Ahí va Andy Ahora le toca al Mark A ver si baja al Mark Con el trineo Está esperando a su padre que le dé un empujón A ver Ahora baja Ahora va a bajar Baja o no baja Venga Mark Ahí va Ay 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 que se va con el árbol Con el árbol no pero vamos Hey ¡Ey!